Había que agramé, un sabadeando y vendía la piel A presentar a las 8 a las 10, en una esquina grato de mi piel Rosa y espina, espina, bala, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su piel, pues su piel Era un mocoso y tan solo me miré De pozo en pozo y era un mocarío De la casada, de balcón, de balcón De plaza en plaza, vendió la de amor Ofrecer la hora para mi cuerpo De la casada, de su torreza Siempre a menos pasaron Y ahí seguían mis obras de bien Cambió una esquina de la joven y piel Y aún tenía la rosa de su piel Buscando el espíritu de su peña al pasar Pero no me lo sacó delante el farol Noche tras noche, mil veces se la llevaron presa Y cantó su canción Los de la reina, de los pajarillos De balcón, de balcón, de balcón De plaza, de plaza, de dor, de amor Ofrecer la hora para mi cuerpo De su tonal Y arriba Chihuahua, chico Se alargó la que Y en la vida que su paciente no fue Para poner la huella que dejó Ese invierno se le acabó el peón Y estaba la vieja de las piezas Sobre la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa, no sé yo ¿Dónde sigas? Y caminaba, no sé Y son traídos, un cariño De balcón, de balcón, de balcón De plaza, de balcón, de balcón De plaza, de balcón, de balcón Ofrecer la hora para el mejor pozo De su tonal De su tonal De su tonal De su tonal Gracias por ver el video.